¡ queridos labiosos! V honorable compañeros Y tenemos joven para cada célula para el PETER de la ciudad, se va, se va, se va, con el mar de todos mis compañeros, pasión sin pena, de una marcha que esperamos a matar, adiós, adiós, se va, 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 Se va llegando a su destino, y voy a la selva, para cantarles los barrios de la ciudad. Se va, se va, poema nuevo de un viejo camino, cancion sin final, de una bancada que espera otro carnaval. Adiós. Adiós. Adiós.